El piloto IMC nos seguirá buscando. Nuestra única oportunidad de sobrevivir es reunirnos con el mayor Anderson a 60 kilómetros de nuestra posición actual. Tendremos que improvisar y adaptarnos para sobrevivir. ¡Aquí Wombat 3-2! ¡Sufrimos muchas bajas! ¡Si hay fuerzas milicianas ahí, os necesitamos! ¡Sufrimos numerosas bajas! ¡Cuidado piloto! Este lodo tóxico parece corrosivo para la materia orgánica. ¡Está bien! ¡Sufrimos! Lo siento, piloto, pero llegó tu ola. No está mal, pero morirás igualmente. Trágame, desgraciado. Cuidado el enemigo abatido. Núcleo de ráfaga activado. Trágame, desgraciado. 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 ¡Suscríbete al canal! Creo que alguien se ha enamorado. El concepto humano del amor requiere admiración, atracción, devoción y respeto. Conclusión. Estoy enamorado un 50%. Piloto, con el arsenal del Tone podemos fijar enemigos y dispararles misiles rastreadores, lo que resulta útil en el combate directo. ¡Suscríbete al canal!